Laura G se vuelve tendencia en todas las redes sociales gracias al atuendo que utilizó el día de hoy en su presentación en el programa Venga la Alegría. Que es que como muchos sabemos, en el matutino de TV Azteca están realizando un reality que lleva por nombre Quiero Cantar, en donde varios artistas, conductores y otras personalidades en medio del espectáculo participan con el interés de ser los ganadores de este reality. Entre los integrantes se encuentra Laura G que siempre da de qué hablar, si no es por su pésima forma de cantar, es porque según el público el favoritismo que tienen con ella los jueces del concurso. Sin embargo, en esta ocasión la polémica o más bien las burlas se desató por el atuendo que lució en su presentación el día de hoy, en donde simplemente la compararon con Doña Cleotilde, mejor conocida como la bruja del 71 del Chavo del 8. Así como lo escuchan. Y es que desde que Laura mostró el atuendo con el que cantaría en el programa, rápidamente en las redes sociales los memes nos hicieron esperar y para muestra estos que les estoy mostrando en este momento en la pantalla. Además, a los espectadores no se les pasó ningún detalle y hasta le cuestionaron que si estaba embarazada por la pancita que dejaba ver en ese espectacular vestido, que dicho sea de paso, miren, es de grandes, grandes diseñadores famosísimos. ¿Pero qué contestó Laura al respecto de este cuestionamiento? Vamos a escucharla. Tengo muchos mensajes con eso mismo, que si estoy embarazada, que estoy embarazada porque se me veía la pancita. Qué bárbaro, cómo suena exagerado. Pero sería la primera en gritar a los cuatro vientos. No, así me quedó después de tener dos bebés hermosos. Hay veces que tengo más, hay veces que tengo menos porque así es mi cuerpo. Y porque estas últimas semanas, vaya que he comido. Yo creo que del nervio de la cantada. Aparte ese vestido, Dios de mi vida, es una cosa hermosa, hermosa, hermosa. Pero bueno, aclaro del punto. ¿Qué tal? Sin duda yo sigo sin entender por qué Laura allí genera tanta polémica ante el público. Y hay algunas personas que definitivamente no pierden oportunidad para criticarla. Y hasta piden que ya la saquen del programa Venga la Alegría. Pero también díganme aquí en los comentarios si verdaderamente creen que este atuendo que lució el día de hoy, Laura allí, les recuerda nada más y nada menos que a Doña Cleotilde, la bruja del 71. O creen que es puro bullying por parte de las personas que simplemente no la quieren. En fin, por mi parte es todo. Recuerden que yo soy Ricardo Adame. Hasta la próxima. Chau.